¿Cómo están todos? Bienvenidos a este video y los dejo a continuación con esta información que les va a gustar. Pérido por revolucionario, el maximato. Mientras tanto el ejército revolucionario se dividió en dos facciones. Una encabezada por Carranza y Obregón, moderada y vinculada con los intereses de la burguesía norteña, y la otra con Zapata y Villa, más radicales y vinculados con los intereses de los campesinos. Los vencedores fueron los primeros. De acuerdo con su promesa, cuando los constitucionalistas triunfaron, Carranza promulgó la Constitución de 1917, que rige actualmente en México, y que con el tiempo, tras diversas modificaciones, incorporó varias de las demandas sociales reivindicadas por los movimientos revolucionarios y sus antecesores. Jornada de ocho horas, libertad de culto, salario mínimo, reparto agrario, nacionalización de los recursos naturales. Zapata fue asesinado en Chinameca en 1919, y cuatro años más tarde, la misma suerte tuvo Villa. Con la llegada de Obregón al poder, en 1920, varios de los artículos constitucionales fueron puestos en vigor. Para reconstruir la economía, desincautó la banca y aceptó que el Comité de Banqueros Internacional iniciara negociaciones para que México pagara su deuda externa. Asimismo, encargó la educación de José Vasconcelos, quien al frente de la Secretaría de Educación Pública hizo una importante labor. Obregón fue sucedido en el cargo de Plutarco Elías Calles, quien al poner en vigor el artículo 33 de la Constitución, desató la Guerra Cristera, que enfrentó a los católicos contra el Ejército Federal. Calles fundó el Banco de México. Al final de su periodo, Obregón se religió, pero fue asesinado en San Ángel, antes de tomar posesión. El último día de su mandato, Calles formó en papel al Partido Nacional Revolucionario, PNR. Así dio principio el periodo, conocido como Maximato, porque había presidente, pero Calles, como jefe máximo de la Revolución Mexicana, era quien en realidad tenía el poder. El Congreso nombró presidente interino a Emilio Portes Gil, quien en 1929 llegó a un acuerdo con el clero que puso fin a la cristiada. Además, tomó las medidas necesarias para que el PNR, primer antecedente del Partido Revolucionario Institucional, PRI, funcionara como partido político y enfrentó los primeros efectos de la crisis de 1929. Los otros dos presidentes del Maximato fueron Pascual Ortirrubio, quien llegó por elecciones y en 1931 perdió. Mediante arbitraje internacional, la soberanía fue sobre un territorio lejano y casi desconocido. La isla de la Pasión, que pasó a manos francesas, en su periodo se reavivó la lucha cristera. Tras su renuncia, fue presidente interino Abelardo L. Rodríguez. Bueno, espero que te haya gustado este video, espero que te suscribas, me ayudes a compartirlo, darle like y esperes más videos así para aprender todos juntos. Bye.